Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con ASP.NET 4.5 utilizando MySQL, que sigues a través de www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces en el video pasado estábamos viendo lo que era nuestro proyecto de maestro detalle vamos a colocarle aquí de una vez maestro detalle en ASP.NET con MySQL si bien es cierto que lo que tenemos acá es simplemente la interfaz vamos a revisarla para verificar que todo esté bien para pasar a crear la parte de el detalle ya hemos visto la primera parte que era la zona de el maestro hayamos modificado también la tabla para colocarle tres líneas de dirección vamos a revisarla de una vez acá PremiumSoft, NaviCat aquí lo tenemos curso ASP.NET nos vamos a ASP.NET MySQL y aquí tenemos empleados detalle tenemos código dirección 1, dirección 2, dirección 3 y activo ok y aquí en empleados que ya lo modificamos tenemos los datos código más cada uno de los empleados bien vámonos acá y tenemos simplemente nuestra tabla mira ve nombres, apellidos, teléfonos, correo y la rayita que divide vamos a hacer lo siguiente en la rayita que divide vamos a colocarle detalle 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 o mejor hacemos algo esta misma rayita nos la copiamos hacia acá hacia el final obviamente esto es con motivos didácticos en tus aplicaciones te recomiendo que hagas lo más adecuado para el usuario ok quien va a manejar al final tu aplicación tenemos tres líneas aquí que copiar tres tres rows en el detalle que va a ser dirección 1 dirección 1 y acá el id va a ser txt dirección 1 dirección 1 muy bien esta zona de aquí vamos a copiar aquí en apellidos y la vamos a copiar también aquí en teléfono perfecto ve que aquí no me puso el txt dirección 1 sino me lo puso como textbox otra vez txt dirección 2 y acá en dirección 3 iría txt dirección txt perfecto vamos a ver entonces cómo se visualiza esto estamos en el vídeo número 11 se logramos visualizar los tres cuadritos de las direcciones del detalle dirección 1 dirección 2 dirección 3 podemos pasar ya a la parte de la codificación aunque nos faltaría el botoncito aquí lo tenemos pero esto se ha alejado un poquito más ok vamos a ver esto es debido a este terror que tenemos acá veamos aquí tenemos un solo td y entonces este hace que todos los td crezcan entonces vamos a hacer algo aquí table width 400 a ver vamos a refrescar allí lo recogió en el table width 400 nos ponemos 300 guardamos vamos a refrescar ahí lo tenemos vamos a hacer algo entonces recortamos esa línea de detalle con unas tres rayitas nada más detalle guardamos y vamos a ver el resultado ahí está mejor perfecto ya nos faltaría el botoncito el botoncito lo vamos a colocar de una vez acá mira mira ve vamos a hacer una copia de este tr pero aquí tenemos que colocar en el td vamos a colocarle un call span de 3 call span de 3 y acá pegamos un botoncito esto lo hacemos con el view a ver toolbar standard vamos a hacer una cosa vamos a parar aquí la aplicación para irnos acá al toolbox lo dejamos allí fijo y ahora sí pegamos aquí el botoncito botón aquí entonces este sería btn guardar el id y aquí iría guardar guardamos vamos a ejecutar nuevamente y aquí lo tenemos y aquí lo tenemos nota que él está casi al mismo nivel con el call span de nombres, apellidos, teléfonos, correo y luego las tres direcciones muy bien muy bien vámonos entonces a la parte de la codificación nos vamos aquí a la parte de diseño podemos liberar esto cerramos aquí también hacemos doble clic aquí en guardar él nos llama btn guardar clic déjame ver si aquí podemos llamar al using a ver si no es necesario hacerlo por las referencias using sería mysql no, aquí no tengo mysql punto data no lo tengo entonces vamos a hacer algo si tenemos que agregarlo aquí en las referencias aquí tenemos el último que colocamos que fue el del curso de itexcharp no, si Bernardo esta no me va a funcionar porque la tengo acá en el D en el disco D y tengo es actualmente el mysql en el disco C entonces vamos a ubicarla por acá porque esto ha debido haberse instalado aquí si no esta aquí a ver system dame un chancecito allí en las extensiones aquí tenemos aquí tenemos mysql data le vamos a dar ok y aquí debería estar en la referencia mysql data entonces bueno using mysql aquí lo tengo punto data punto mysql client perfecto lo importante es que tengas instalado el driver para visual studio ok para poder hacer la referencia allí obviamente ahora aquí si puedo crearme un try un try catch exception x y aquí le voy a colocar un response right response response punto right sería mi parámetro x punto message aquí listo entonces aquí voy a hacer algo parecido a lo que hice en mi primer proyecto voy a guardar acá también voy a hacer acá la primera parte cibernauto using aquí abro paréntesis y coloco mysql connection 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 aquí mi variable va a ser conexión conexión y esto va a ser igual a una nueva instancia de mysql connection pero aquí voy a colocar unas comillas vamos a dejarla así provisionalmente porque en el video número 12 vamos a continuar con la codificación de la conexión con mysql bien cibernauta entonces te mando un abrazo vamos a dejarlo acá y nos veremos en el video número 12 de esta serie hasta entonces